Géneros musicales autóctonos de Venezuela Haremos un recorrido sobre los géneros musicales autóctonos más importantes de Venezuela. Este material audiovisual es un trabajo investigativo realizado por el licenciado en comunicación social Johnny Silva. El joropo, género musical proveniente de los llanos de Venezuela, expandiéndose hasta Colombia en tiempos de la conquista. Es una forma tradicional de música y baile que identifica plenamente al venezolano. Antiguamente el término joropo se refería a una fiesta. El joropo es actualmente un símbolo o emblema de identidad nacional. Sus orígenes se remontan a mediados del año 1700, cuando el campesino venezolano prefirió utilizar el término joropo en vez de fandango, para referirse a fiestas, reuniones sociales y familiares. El fandango es un término de origen español, el cual identifica uno de los cantos y bailes más populares dentro del flamenco. El joropo parece haber tomado del fandango el sentido de la fiesta o baile, abandonando el galanteo amoroso propio del fandango, y adoptando el agarrado de manos y los giros del vals. Así se conserva hasta ahora. El joropo llanero se caracteriza por tocarse con arpa de cuerdas de nylon, cuatro y maracas. Sin embargo, en muchas ocasiones, se sustituye el arpa por la bandola llanera. Dependiendo de las regiones del país, podemos encontrar diversas variantes como el joropo central, que abarca los estados Aragua y Miranda, la zona oriental de Carabobo y el norte del estado Huarico. El joropo oriental, que comprende los estados Sucre, Nueva Esparta, Monagas y la parte norte del estado Banzuátepec. El joropo guayanés, el cual comprende el estado Bolívar, específicamente en Ciudad Bolívar. ¡Ráncase compadres y como ronca canta! Golpe Tokuyano o joropolarense, oriundo de la región centro-occidental de Venezuela, mayoritariamente de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy. El joropo andino, ejecutado principalmente en los estados Táchira y Mérida. Y el joropo llanero, que comprende la región de los llanos de Venezuela y los llanos orientales de Colombia. La Gaita Zuliana La Gaita Zuliana, originaria del estado Zulia, forma parte de la música tradicional navideña, aunque actualmente se ejecuta todo el año. En sus inicios, el tema principal de la Gaita fueron las alabanzas religiosas, para posteriormente tratar temas de amor, festividades y crítica social. Los orígenes de la Gaita no han sido establecidos con precisión, pero se supone que nació con las inquietudes republicanas del pueblo, tal vez en las primeras décadas del siglo XIX, como lo demuestran los patrióticos cantos pascuales dedicados a la mártir venezolana Ana María Campos, quien fue azotada por orden del mariscal de campo español Francisco Tomás Morales. Al negarse a retirar su frase lapidaria, Si Morales no capitula, monda, que en el lenguaje de la época quería decir, Si Morales no se rinde, muere. Los instrumentos básicos de la Gaita son Furro o Forruco, Maracas, Cuatro Venezolano, Charrasca y Tambora. Onda Nueva Es un género musical que se desarrolló a partir de 1968, por el músico, compositor, arreglista y director de orquesta Aldemaro Romero. Utilizó como base el joropo y lo combinó con elementos de jazz y bossa nova, sustituyendo el arpa, cuatro y maracas por el piano, el bajo y la batería. Cuando la banda estuvo conformada, iniciaron los ensayos y montajes del tema folclórico arahuita. La agrupación le mostró el resultado a Jack Braustein, contrabajista rumano y conductor por décadas del programa radial El Idioma del Jazz, quien opinó que lo que escuchaba le parecía una onda nueva, en alusión a la bossa nova brasileña. A Romero le pareció que este sería el nombre ideal para el género musical que había creado. Sin embargo, existe otra variante de la historia que afirma que una empresa de publicidad le encargó a Aldemaro un tema venezolano moderno con instrumentos como piano, bajo y batería. El legado del maestro Aldemaro Romero sigue vigente en el país, ya que sin duda es uno de los compositores venezolanos más reconocidos en el mundo. El polo es una forma musical típica de las regiones de la costa oriental. Se le conoce a menudo como polo margariteño, por su gran importancia en la isla de Margarita. Sin embargo, también es tocado en las regiones de la costa oriental venezolana. La partidura venezolana más antigua que se tiene del polo aparece en el libro de Ramón de la Plaza, ensayo sobre el arte en Venezuela del año 1883, en su apartado Aires Nacionales de la República de los Estados Unidos de Venezuela. Los instrumentos básicos de este género musical son La bandolina o bandola Cuatro, guitarra y maracas La jota margariteña La jota margariteña es un género de la música tradicional de la isla de Margarita. Ha sido interpretado por numerosos artistas dentro y fuera de la isla. Su origen se le atribuye a los españoles, pero en nuestro país está ligado al canto. No recuerdas, mujer, que hemos venido A este mundo La jota es un canto triste y melancólico que involucra temas relacionados a la pesca y el amor. Se acompaña de guitarra, cuatro y bandolín. A este mundo de lágrimas que abaste Ahí le va, a la Virgen del Valle El galerón es un género musical de compás lento. Sus instrumentos básicos son El cuatro, la guitarra y el bandolín. Varios cantantes van alternando creando una especie de contrapunteo. Las letras de los galerones usualmente se realizan en décimas y hablan de temas patrióticos, religiosos, filosóficos y sentimentales. Según los investigadores, el término galerón data del año 1625, cuando el rey español Felipe IV ordenó la celebración de una fiesta en todos sus reinos por la llegada de la armada de los galiones a Cádiz. Ya sea en la isla de Margarita, Mérida, Táchira, Lara o Cogedes, el intérprete del galerón utiliza la décima o espinela como forma poética de la estrofa. Dependiendo de la ubicación geográfica variará el ritmo, la forma de cantar y la incorporación del baile. Malagueña margariteña Malagueña margariteña Es un género musical tradicional venezolano, traído por los españoles en la época de la colonia. Es común escucharla en los velorios de la Cruz de Mayo y cantos para las pascuas. A nivel armónico, la malagueña se diferencia de la Jota por sus modulaciones en la tonalidad mayor a su relativo menor, llevando un acompañamiento en compás ternario. Sin embargo, utiliza los mismos instrumentos acompañantes que otros cantos orientales, como el cuatro, la guitarra y el bandolín. En los cantos de Malagueña se expresa también la cotidianidad de los pueblos pesqueros, se relatan acontecimientos históricos y se cantan los más variados sentimientos. Tanto los polos como las malagueñas, jotas y galerones son expresiones típicas de los pueblos orientales. Escuchar cualquiera de ellos moviliza algo que nuestro corazón guarda en silencio, el amor, el día a día, los sueños y esperanzas del venezolano. El Ractor House o Changa Tuki es un género musical electrónico bailable que se originó en Caracas, Venezuela, en las barriadas de dicha ciudad a finales de 1990. Sus influencias se basan en House, Tribal y el Tecno noventero. Además, sus bailarines y seguidores son conocidos con el término peyorativo de Tukis. Aunque en un momento parecía un tecno, terminó siendo Ractor House por eso mismo, porque era una música con un sampleo distinto, un BPM distinto y un golpe distinto. Este género musical fue creado por Pedro Elías Corro, DJ Baba, a mediados de 1997, en las fiestas improvisadas en las casas de las zonas populares de Caracas, así como en Petare y los Valles del Tui, en el Estado Miranda. El artista se inspiró en el tecno y el House noventero que se escuchaba en las minitecas, y lo adoptó a su estilo, obteniendo un tipo de tribal con sintetizadores estridentes y sabor caribeño. Los instrumentos básicos de la changa son el secuenciador, sintetizador, sampler, caja de ritmos e instrumento de teclado. Hay que resaltar además que Venezuela posee un subgénero musical bailable como lo es el tecno-merengue, derivado del merengue. Fue creado fusionando ritmos caribeños tradicionales como la cumbia, la lambada y el mismo merengue, con sonidos electrónicos dándole un toque más urbano, innovador y moderno. La creación de este subgénero se le atribuye a la agrupación musical venezolana Raxodia, al grabar en 1987 con dos sintetizadores y una batería electrónica en conjunto con otros instrumentos tradicionales como la conga, la canción Nuestro Amor Será, la cual fue toda una innovación para la época. Narración, edición y montaje, Johnny Silva Déjame soñar, déjame ver qué piensas tú, déjame ser tu cielo azul, sentir lo que sientes. Quiero imaginar, quiero saber.